Música Rony en el piano Aplausos, aplausos, aplausos a Rony Música Música Aplausos, 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 aplaus En las Pallas, el señor Juanita Dume, Juanita Dume, Juanita Dume, Juanita Dume, Juanita Dume. En la batería, Alexander El Pocho. En las copas, en las copas el señor Julín. Y va a cubano, Vidal Francés. ¡Vamos! ¡Dónde está el aplauso para los venidos! En el barro, Bají de Telán de Bambolero, el señorito Castión. ¡Dónde está el aplauso para los venidos! ¡Vamos! ¡Dónde está el aplauso para los venidos!